¡Oh, sí, se fue! ¡Qué veras, Sofía! ¡Se fue! ¿Qué hay de nuevo en los deportes? Caray, oigan, pues yo tengo entendido que martes y miércoles tienen su lavativa, ¿no? ¿Qué día nos toca? Es martes y jueves. ¡Miercoles! ¡Es de miércoles la lavativa! Ah, bueno, pues yo les digo que cuidadito, porque esos días se juega la Champions. ¿Y eso qué? Y todo el mundo está pendiente de los partidos, como este superaficionado. Es cierto, es cierto. ¡Espantoso! ¡Horrible! Pero a ver, mira, en su defensa, la neta, es que el fútbol distrae. Con esos traseros redonditos, esponjaditos, está difícil concentrarse en los goles. Efectivamente. Bueno, es que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. ¿Me quedamos? No, no podemos. O sea, o nos enchinamos las pestañas, o nos maquillamos, pero no las dos cosas juntas. Porque luego no nos queda bien. Oye, por cierto, ¿a quién le estaba al haciendo el cabello? A Paco Palencia. ¡Claro! Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. ¡Y ahora, Iniesta! ¡Mi tocayo! ¡A Iniesta! ¡Listo, pues yo, señores! ¿Qué hay de nuevo en el universo gay? ¡Vallados puros forgas!